Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional y la Sociedad Geográfica Española. En este ciclo de conferencias tuvimos a Javier Ordóñez el miércoles pasado. Tendremos la semana que viene una mesa redonda sobre mapas con Javier Gómez Navarro y nuestros cartógrafos. Y el último miércoles de abril a Emilio Lamo de Espinosa y a Darío Balcárcel. Hoy tenemos a Josefina Gómez Mendoza, que va a hacer como la escala más reducida de la conferencia que dio Javier Ordóñez el miércoles pasado. Y nada más porque está todo en el documento que les hemos dado. Así que simplemente pedirles un aplauso de bienvenida para Josefina. No sé si luego al final serán los abucheos. Muchísimas gracias y buenas tardes. Estoy aquí sin más. Vale. Sí, yo voy a cambiar de escala con relación a lo que hizo mi compañero Javier Ordóñez. Me voy a ir a una escala media o incluso a una escala grande, macro, puesto que las escalas son relativas. Y voy a ir a una escala urbana, hiperiurbana. Y simplemente quería empezar. Ya saben que los, como decía, dijo desde muy pronto mi hija un poco por chinchar, vosotros lleváis las… entonces eran todavía transparencias para que os sirvan de… porque ya no podemos llevar apuntes. Ya no podemos venir más que con PowerPoint y desde luego no llevar un papel en la mano. Bueno, pues simplemente para enlazar con la conferencia de Javier, marcar unas escalas mínimas de lo que ha podido ser el pensamiento político sobre el territorio o la geopolítica. Él hablaba el otro día de… bueno, enlaza como viene o si quiere hacer venir desde Ratzel, desde las teorías más organicistas del Estado. Pero, como hablaba Javier el otro día, citó yendo a la escala o manejándose en la escala al que él estaba moviéndose, a Mackinder, con esa teoría del Heartland o del corazón central, de la pivotaria, el que domina el Asia dominará el mundo, o el que domina es parte de los geógrafos académicos y profesionales, y aquí hay algunos que lo saben, como José Antonio. Después viene un cierto abandono de la geografía política. En el periodo de entreguerras incluso hay un descrédito de la geografía política y se impone una geografía llamada realista, es decir, que transcribe la realidad normalmente a escalas regionales, muy poco determinista, más posibilista, etc. Y en el año, pues algunos años después del 68 de París y incubado después de ese momento, hay un geógrafo que luego el tiempo ha puesto en su lugar, pero que después tuvo o sigue teniendo una enorme fama, que es Yves Lacoste, un geógrafo francés, que publica un libro de título evidentemente provocador, puesto que se llama La geografía sirve, en primer lugar, para hacer la guerra. Aunque se tradujo pudorosamente en ese año y como un arma para la guerra. Bueno, la idea es que los profesores de geografía están sumidos en, están en las nubes y que no entienden que realmente el conocimiento del territorio y los mapas para lo que sirven es para hacer la guerra, sea desde el punto de vista de la guerra que él llamaba los de Tamarro, los estados mayores, sean los estados mayores militares, sean los estados mayores financieros, sean los políticos. Y en ese momento se da un mandazo, como ocurre muchas veces en geografía, y precisamente la escala regional o las escalas medias entran más en, no desaparecen, pero son menos apreciadas. Y nos encontramos en la actualidad, por recordar solo los nombres principales, en un momento de gran auge de la geopolítica practicada por los geógrafos, naturalmente por muchos otros también, y fundamentalmente desde posiciones bastante radicales, de geografía crítica radical. Está John Anew, que cito ahí, que es profesor en L.A. y en Los Ángeles, California, que se ha ocupado tanto de la escala del lugar, el lugar como ejercicio del poder o para el ejercicio del poder, o bien también de la escala mundial, como el otro día veníamos. Anew, por cierto, por meter un inciso del momento, es el profesor californiano de uno de los líderes emergentes de Íñigo Errejón. Por lo que he podido leer, Anew, que es un personaje encantador, es el profesor de Errejón en California, y leí en el país, me parece que había dicho que era una persona extraordinariamente inteligente. Errejón. Y luego hay también otro de los grandes geógrafos políticos, geopolíticos, es Michel, y un irlandés, Toul, el firma ya siempre en irlandés, Toul, no sé cómo se pronuncia, que ha escrito diversas cosas de geopolítica. Bueno, simplemente para marcar los hitos que nos permitan colocarnos en nuestra escala media. Y el otro día, viniendo en el avión de Barcelona, leí en La Vanguardia un título que a mí me entusiasmó, les voy a decir por qué, porque yo hice mi tesis doctoral, en esos años en que escribía Lacoste ese libro, hice mi tesis doctoral sobre el corredor de Lenares, incluso el corredor de Lenares emergente, cuando estaba industrializándose, incluso tengo a bien que fui yo quien le puse el nombre de corredor, pero evidentemente no lo sé nada más que yo. Bueno, y entonces me quedé tan atónita con eso de cospedal en el corredor de Lenares. Pero la tesis era muy, venía muy al caso de lo que aquí hablamos, porque lo que venía a decir es que se ha hecho una reforma en Castilla-La Mancha, se ha reducido el número de parlamentarios, de manera que va a haber mucho menos peso rural, que tenía más voto hacia el PSOE, favorecería en principio, todo esto no tiene que ver con lo nuestro, pero favorecería en principio al Partido Popular, pero en concreto todo va a depender de cómo vote el corredor de Lenares, que era muy urbano, muy industrial, pero que ahora ya está entrando, está más envejecido y ya ven cómo lo dice ahí. De nuevo la importancia de los mapas en la fabricación de la política, ahí entra en escena el corredor de Lenares, mapas, 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 ¿no? Y enlaza perfectamente con lo que vimos también expuesto sobre Cassini el día pasado. Yo me permito aportar dos conceptos más que me van a servir y es, yo me dedico más bien a los paisajes culturales, tienen mucho también que ver con el poder, pero me permito traer esta distinción de un paisajista, de un landscapeista americano, Jackson, y un francés, paisaje político frente a paisaje vernacular. Tendrá que ver con lo que voy a decir enseguida. Paisaje político sería el paisaje fundado, ¿no? El espacio que tiene un momento de creación, hay un acto de fundación y evidentemente en él se despliega el poder que lo funda, se ordena el territorio de acuerdo con el poder que lo está creando. Por tanto, no tiene una historia secuencial, sino que tiene rupturas y se hace desde luego físicamente o morfológicamente visible el poder que lo encarna, que encarna, es decir, que proyecta, ordena, da unidad a los lugares capaces de poner de manifiesto, de poner emblemáticamente de manifiesto los palacios, los jardines, las plazas públicas, etcétera, las perspectivas, saben bien a qué me refiero. Esto se estudió por primera vez en relación con los paisajes, por un geógrafo, en relación con los paisajes ingleses, del Renacimiento al Barroco, de todos los reyes, y por tanto hay una serie de arquetipos que han funcionado en geografía y en morfología. Y por contraposición a él tendríamos el paisaje que podríamos decir cotidiano a lo largo del tiempo, el paisaje popular, el paisaje vernacular. Es el lugar de vida más que el acto de expresión del poder. Es el paisaje, por tanto, que se corresponde, o el espacio o el territorio que se corresponde con una continuidad de hechos vivenciales. Va evolucionando con las comunidades que lo habitan. Bien, yo me voy a referir a algún paisaje político como este, los sitios reales. Me voy a referir, voy a hacer cuatro cortes en general para la ciudad de Madrid. Un primero sobre los sitios reales y el papel que han tenido en la configuración de Madrid serían la expresión de esos paisajes políticos o de espacios claramente construidos en su inicio por el poder. Después veremos las evoluciones de la ciudad en relación con el ascenso de la burguesía a mediados del siglo XIX, también para el caso de Madrid o para el caso general del urbanismo español. Y luego me acercaré a algo al siglo XX y, sobre todo, quiero terminar con, si puedo, con algo muy de la actualidad, que es el Madrid que va a quedar para las próximas elecciones. El Madrid sobre, en particular, el que tenemos que votar. Sitios reales. La cuestión de los sitios reales es un tema apasionante. Como ha dicho uno de sus historiadores, los Reyes, empezando por Felipe II pero llegando hasta Carlos III, es decir, los Austrias y los Borbones, construyeron realmente una tela de araña, decía él, una verdadera red de sitios reales con mucha lógica, porque está… A los geógrafos nos gusta decir que Madrid se encuentra desde los paisajes de la montaña media o media alta del Guadarrama hasta paisajes latifundistas y hortelanos del sur de Madrid. Es decir, hay un desnivel en Madrid que produce que haya casi todo el repertorio de los paisajes ibéricos, dehesas, pero también pastos de alta montaña, por decir casos extremos o huertas de regadío. Bien, pues eso lo manejaron maravillosamente los Reyes. No he podido meter todos los textos. Esto es un tema que yo investigué en parte y no he podido meter algunos de los textos que tenía, pero en particular lo decía, por ejemplo, el viajero Richard Ford, que decía, o me parece que era Richard Ford o no sé si Ford o Ponce, que es cómo se van moviendo los Reyes a lo largo del año. Los Reyes pasaban el invierno en el Aranjuez, en la parte más cálida, y iban en cambio a la granja o iban los momentos de gran boato al escorial, etc. Al hermano Jumbo, no a Alejandro, a Vilgen Hulmon le dejó atónito que estuviera el rey en el escorial. Me parece que dijo un rey a dos mil metros o un rey a mil y pico metros. Qué disparate. Dijo algo por el estilo. Bueno, es decir, que se utilizaba con todos los sentidos, pero lo que constituye es una verdadera operación de ordenación territorial con ese criterio de paisaje político, con ese criterio fundador. Crear espacios, organizarlos, relacionarlos. Hay toda una red de caminos y de todo tipo de infraestructuras que vinculan unos espacios con otros. También los bosques, dada la verdadera locura cinegética que tenían los reyes, Balsaín es incorporado, Balsaín es la última incorporación y es incorporado, como saben, por Carlos III y en la forma en que lo incorporó vienen los problemas de que no haya podido ser incorporado al Parque Nacional. Es el tema de las matas y el bosque de Balsaín. Bueno, todo y en particular dentro de Madrid, el Retiro, la Casa de Campo, la Florida, etcétera, todos esos espacios que tejían o que suponían un patrimonio extraordinario. Ahí he puesto que Richard Ford, el viajero inglés, el que vendía las Biblias, iba diciendo, no, perdón, Richard Ford decía, es una monarquía verdaderamente terramoníaca, tenía una verdadera obsesión por la tierra. Y es, por tanto, un fantástico, un inmenso ejercicio de organización territorial. ¿Por qué lo conocemos muy bien? Porque quizá los sitios reales fueron los primeros o algunos de los primeros cartografiados, no sé, de acuerdo con la Junta General de Estadística. Cuando se van a desamortizar, cuando se va a vender el patrimonio de la corona y, desde luego, en torno a 1865, para dar cumplimiento a esa ley de deslinde del patrimonio, se cartografían todos los sitios reales con los mejores geómatras del reino. Y es algo que se conoce bastante mal, son este tipo de mapas que yo tengo en fotocopias y que no se puede ver muy bien, pero que están en el Instituto Geográfico y son magníficos mapas con las curvas isométricas, con los palacios a los lados, etcétera. Este es el magnífico posesión del Pardo y el Soto de Viñuelas, ese fenómeno que sigue marcando la geografía de Madrid, esa prolongación, esa prominencia de la de Viñuelas con sus palacios. Y este es el que voy a poner algunas fotos más en otro sentido, que es el sitio de Aranjuez. El sitio de Aranjuez como sitio fluvial, como sitio de organización a través de las canalizaciones, de las acequias, de los pantanos, del mar de Antígola, etcétera, etcétera. Y, particularmente, un fenómeno verdaderamente espectacular en la ordenación del territorio y en el manejo del territorio por un poder, que es el de las huertas, el de las huertas arboladas. Esta es una vista aérea del jardín de la isla, desde el jardín de la isla del sitio de Aranjuez y se aprecia eso que decía antes. Tienen los… el talud del… perdona, hasta que coja… bueno, tienen arriba, se ve bien, el talud del páramo que se ve ahí con sus escarpis, con el glacis, con sus glacis y luego el desarrollo de la ciudad, sus desarrollos, pero sobre todo el palacio con esas calles arboladas, que tenían un verdadero sentido en la vida diaria para pasear, para relacionar y para dar alternativamente o calor, proteger de la lluvia o proteger de mucho frío en invierno y a la inversa en el verano, dar sombra. Terán es uno de los temas que estudió Terán, que fue el maestro de los geógrafos españoles, introducía su texto sobre Aranjuez, que es magnífico, introducía su texto con esta frase a un conjunto de jardines y huertas, prados, árboles, flores y frutos que preside la majestad y gracia de un palacio rococó, a un paisaje alegre y gozoso, el político que decíamos antes, cercan y oprimen cerros y páramos esteparios, tierras polvorientas de tintas grises y entonaciones amarillas o blanquecinas de pobre y austera vegetación. Es el paisaje que comienza en las mismas puertas de Madrid y que solo interrumpen las vegas del Tajo y sus afluentes. Ese fenómeno de que están las puertas de Madrid, de que está absolutamente creado, está metido en un paisaje estepario y crea ese paisaje de gracia y de gozo, etc. Otra imagen en donde se ven los contrastes. Las imágenes actuales. Ahora el sitio de Aranjuez es paisaje cultural de la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Luego diré algunas cosas, pero muy deprisa porque no estoy aquí para eso, pero sí quiero mostrar estos ejemplos de las huertas que son las que peor se entienden en la protección y que están basadas en que realmente la huerta de Aranjuez funcionaba como un laboratorio para toda España. Estaban experimentando, además de abastecer a la corte y además de crear también un modelo de diseño que se traslada a las huertas del sur de Madrid y por descontar los paseos arbolados son un modelo de desarrollo de diseño urbano que, a mi modo de ver, se ha olvidado demasiado deprisa. Otro ejemplo, estas son unas fotos de hace dos años o tres años, o sea que son actuales. Esta es un poco más antigua, pero muestra la aclomación, cómo va cambiando el color a lo largo del año y cómo eso enriquece ese tipo de paisajes. Bueno, lo que decía y paso rápidamente sobre ello, es un modelo, fue un modelo de explotación agrícola, ahora va a la cola, me parece que cultiva maíz, o sea lo más disparatado que podía hacerse, fue un modelo de explotación agrícola, pero también fue un modelo de urbanismo y de diseño urbano. Es el poder ejercido a un territorio queriendo modelarlo de una forma particular. El modelo de arboricultura venía de la arboricultura francesa, eso se traslada al Salón del Prado, que se inspira en Aranjuez, se traslada a los paseos del Retiro, se traslada aquí cerca, y se traslada al sur de Madrid cuando Carlos III hace todas las calles arboladas como ustedes saben. Ahora es un tema muy… se ha puesto muy de moda estudiar los caminos, yo creo que con razón, y los caminos que debían de ser una tradición o un patrimonio que se conservara bien, pero que se están destrozando con las actuales vías, pero, bueno, pues es, como dijo ahí al final, y no sé muy bien quién lo decía, es geografía y geometría, por decirlo en esos términos, todo paisaje es el encuentro de la geografía con la geometría. Esto es un modelo de la huerta. Esta es la huerta actualmente, esto es lo que constituye el patrimonio de la humanidad y se construyó después de la fundación, se construyó la ciudad, después las doce calles, etcétera, y como saben ustedes ha sido muy machacado posteriormente, posteriormente a la desamortización. Las infraestructuras, particularmente la reina Isabel II, que hizo que el ferrocarril le llegara hasta Palacio, por tanto pasó por las calles arboladas, destrozó las vías, han destrozado las doce calles, toda la… se hizo con mucho trauma la abolición del patrimonio real y, aunque quedó exceptuado Aranjuez, pues se extendieron los cultivos a expensas de lo que era la huerta propiamente dicha, la carretera nacional pasa directamente por las doce calles, Aranjuez se convierte en un momento determinado de nuestro siglo XX o del siglo XX pasado, se convierte en una ciudad satélite de Madrid, el plan de ordenación urbana metía todavía, me parece, todos hemos pasado, supongo, la mayoría hemos pasado por el medio de Aranjuez en la carretera de Extremadura y en la carretera Andalucía, etcétera. No es este mi objeto, solamente decirles que el problema de Aranjuez hoy es considerable en cuanto precisamente a la gestión del patrimonio que llegaron el sitio real. El problema es cómo gestionar ese patrimonio. Se sabe más o menos cómo gestionar un palacio rococó, como decía Terán, pero el palacio rococó los hay en muchos sitios. Lo que no hay en tantas partes es la confluencia, la junta, como se dice en Aranjuez, la junta de los dos ríos, donde además el Jarama es el más caudaloso, donde lo que no hay es todo ese conjunto de huerta, de paseos, kilómetros y kilómetros de paseos. Y, en realidad, cuando se propuso a la UNESCO, se consiguió hacer pasar el mismo paisaje, el mismo conjunto histórico artístico, que ya había sido declarado en España, que dejaba mucho que desear, sin plan de gestión, se pasó o fue reconocido por ICOMOS, que como saben, son quienes proponen a la UNESCO y muchos paisajes o muchos que deberían de integrar el paisaje cultural, patrimonio de la humanidad, en particular toda la huerta de San Isidro, el cortijo de San Isidro, no ha quedado incorporado y muchos otros problemas. Ya les digo que se está cultivando, según he visto yo, la última vez que he estado maíz en las huertas. Realmente, para eso no hace falta ser patrimonio de la humanidad. Bueno, pero esto me servía fundamentalmente como ejemplo de los sitios reales. Voy a otro corte histórico y, al mismo tiempo, morfológico, que sería al empuje de la burguesía en la ciudad, cómo se va, como se dice ahora, empoderando de la ciudad y cómo la va cambiando. Y todo el siglo XIX se debate en esa contradicción entre Reforma Interior y en Sánchez. Hay una cierta paradoja, una cierta paradoja en nuestra historia urbana, que han señalado muchos autores, en particular el gran jurista del derecho urbanístico, que es Basols. Basols decía cómo es posible que, siguiendo el país menos industrializado, con muy retrasado en industrialización y en urbanización, realmente la teoría urbana fue aquí donde nació. Cómo es posible que existiera el deforso Cerda. Cómo es posible que en 1861 Cerda creara la palabra urbanización, realmente la crea, y crea la teoría y, además, crea un modelo que está lejos de ser superado. Es decir, que habría que darle todavía muchas vueltas y ahora muestro algunos ejemplos. Es más conocida, como sabrán bien, la teoría de la urbanización de Cerda aplicada al Sánchez de Barcelona. Es el libro que tiene a la derecha. Pero hace unos años se encontró que Cerda había trabajado también en una teoría que dice muy claramente de viabilidad urbana, de viabilidad urbana, y aquí está el meollo de lo que quiero decir. En este momento en que llegan otros grupos de poder a la ciudad, lo que se trata es de circular viabilidad urbana y proponen a partir de ella la Reforma de Madrid. Son unos tomos que se encontraron hace unos años por parte de unas personas que trabajaban con Javier García Bellido en el Archivo de Alcalá. Bien, como me ha pasado antes, tengo que dar algunos hitos o algunas referencias para que vean a dónde quiero ir. Hitos de la legislación urbanística. Solo, aparte de que ya hay la capacidad de expropiar, lo que me interesa señalar es lo que está ahí en el punto 2, la posibilidad de formar planos geométricos, porque aquí es donde volvemos a encontrar los mapas. Y volvemos a encontrar los mapas y a los autores de los mapas, que ahora, como veremos, van a ser fundamentalmente los ingenieros. Pero en el año 46 se dicta una real orden para formar planos geométricos de las poblaciones y a partir de ellos había que ir haciendo las alineaciones. Hay un riquísimo archivo en Alcalá de Henares, y no sé si aquí también, porque hay un riquísimo archivo de Alcalá de Henares de alineaciones, firmadas algunas por Castro y por otros bien conocidos. Bueno, sobre esos planos geométricos. Se crea una junta consultiva central, es decir, que pasa a ser del naciente Estado, de ese incipiente Estado español de mediados del siglo XIX, del Estado liberal, aparece una junta consultiva con ánimos de llevar la policía urbana y los edificios públicos. Y en su momento se plantea a la vez la reforma, el saneamiento, que era el mayor problema, y el ensanche. Es decir, hay una fracasada ley que se llamó de Posada Herrera, la que tienen ahí como de 1861, que pretendía actuar a la vez sobre las tres cosas, o mejor dicho, sobre las dos, sobre la reforma del casco, o reforma de la ciudad, y ensanche. Pero, como es bastante conocido, lo que prospera en el urbanismo español al final son sobre todo los ensanches. Esos ensanches es lo que caracteriza al urbanismo español, lo que había producido, fundamentalmente, lo que producen nuestros grandes urbanistas, etc. Y queda ya una ley de reforma interior en un momento de gran decadencia y un intento de volver a crear una junta consultiva. Yo lo estudié hace unos años, no tiene ya ningún poder. Prospera el ensanche. ¿Qué problemas hay? Esa ciudad tradicional que, digamos, que correspondería más al paisaje en cierto modo, aparte de los patrimonios, los grandes patrimonios, y veremos que son importantes, que respondería más a los paisajes vernaculares. Todos los ensayistas, todos los escritores se ponen, todos los especialistas se ponen de acuerdo en denunciar el mal estado de la ciudad tradicional. Hay una frase famosa de Larra, que por eso la he traído aquí, que sube, la ciudad de Madrid sube como la copa de los orbetes, es bastante graciosa, ¿no? La copa es pequeña, el contenido mucho y la población de esta coronada villa se aleja de Madrid, no por las puertas, pensemos naturalmente que estamos todavía en este momento en las ciudades amuralladas, están contenidas y entonces se elevan. Lo denunciaba como se elevan, como se marcha el chocolate de una chocolatera olvidada sobre las brasas. Cerdá decía igualmente ese Madrid lleno de efectos con sus calles tortuosas. Madóz decía de Barcelona, criticaba cómo se va encaramando también hacia las nubes, es decir, siempre la misma edad. La ciudad antigua o la ciudad histórica en la que se encontraban era una ciudad que carecía de higiene, que estaba muy mal delimitada, que estaba muy mal atravesada por vías, que no permitía circular. O sea, las dos obsesiones del urbanismo del XIX se topan con la ciudad histórica. Ni hay higiene ni se puede circular y desde luego no se puede expandir. Nada más que hacia arriba, pero no era el momento. Bien, eso lleva a esos, yo creo que, importantísimos planes geométricos de población y eso tiene como consecuencia algo que puede parecer no muy fundamental, pero que yo, eso fue lo que hice yo para el discurso de ingreso en la Academia de Ingeniería y la verdad es que disfruté muchísimo hacerlo, haciéndolo, llega a meter a los ingenieros en la ciudad. ¿Por qué? Porque los que hacen los planes son también los ingenieros cartógrafos, naturalmente, pero son fundamentalmente los ingenieros de caminos, canales y puertos. Y quedan en cierto modo apartados los arquitectos y son también ellos los que hacen las alineaciones. Es decir, entran en el mundo urbano y se da la circunstancia y yo creo que es importantísima y veremos un caso muy concreto que también ellos son los que están haciendo la red de carreteras. Luego, el espíritu de la red de carreteras son los mismos los que hacen la vialidad interior o la viabilidad, como se va diciendo ya, y la viabilidad exterior. La vialidad interior y el exterior, si nos preguntamos hoy por qué domina la comunicación de coches o de carruajes en nuestras ciudades, pues arranca un poco de este momento. Hay algunos párrafos de Cerda, que por otra parte era sensibilísimo a otras cosas, pero hay algunos párrafos de Cerda sobre la calle magníficos. Dice, la calle lo que es, es un camino para andar, un camino que anda, un camino que anda como un río. Es decir, no puede concebir la calle de paseo, la que hemos visto en los paseos arbolados o la calle de estar. Ese hecho, por tanto, a mí me parece que es un hecho importante, esa asimilación de la vialidad urbana, se dijo durante mucho tiempo vialidad, antes de viabilidad, con las obras públicas generales. De modo que, hablando de poder, nos encontramos muchos agentes en juego, muchos actores. Desde luego están los propietarios del suelo. Y paso a esto, nada más que para decirlos, esto un siglo antes, miren cómo era la propiedad urbana eclesiástica y nobiliar en el centro de Madrid, en el primer cinturón de Madrid, según la planimetría. Ese es nuestro compañero Tomás Cortizo. José Antonio, espero que esté bien, porque a mí me parece tan espectacular. Bueno, según la planimetría de 1764. Por tanto, primero los propietarios. Luego están los políticos, los políticos liberales, pero también los políticos, y progresistas o conservadores, pero los políticos situados o bien en el municipio, o bien en la diputación, o bien en el ministerio. Luego están los distintos tipos de ministerios. Los de fomento son, el ministerio de fomento es el ministerio de los ingenieros, el ministerio de gobernación, de interior, es el ministerio de los arquitectos. Tiene además la tutela de la Academia de San Fernando, donde todavía se siguen formando académicos, mientras que se ha creado la escuela de caminos. Bien, y luego aparecen los otros personajes urbanos, los caseros. Creo que es tan magnífica la frase de Larra. A mí siempre que leo a Larra me parece imposible que viviera tampoco, porque los caseros, más que al interés público, consultan al suyo propio. Aprovechemos el terreno, ese es su principio, apiñemos gente en esas diligencias paradas y vivan todos como de viaje. Es magnífico, ¿no? Porque vivan todos unos encima de otros como de viaje. La diligencia puesta en vertical. Cada habitación es en el día un baúl en que están personas empaquetadas de pie. Si viera a Larra lo que pasa ahora, todos tienen el baúl. Quiero decir, no todo el mundo tiene el baúl, naturalmente, pero mucha más gente tiene baúl, pero es baúl. Bueno, el enfrentamiento de unos con otros, de los grandes patrimonios, etc. Y sobre todo la obsesión de las murallas. Ahí también intervienen los movimientos populares. Particularmente tuvo una repercusión enorme el movimiento popular catalán, o barcelonés, con el abajo las murallas, en donde realmente se procedió a su derribo, uno de los primeros derribos. Esto era lo de los patrimonios que les decía antes. Y esto es, pues diría yo, el plano por antonomasia de estos planos geométricos. Es el plano, corresponde más o menos, no sé si hay otro geométrico además, pero este es el plano, el Pla de Barcelona de Cerdá, de Ildefonso Cerdá. El Pla donde se entiende bien que concibiera esa ciudad ilimitada. Dado la característica del Pla, parece fácil soñar y de cómo están situados los pueblos, parece fácil soñar con esa ilimitación de la ciudad con unas características determinadas, que era la ciudad siempre prolongada, la que el módulo que crea Cerdá, o los módulos que crea Cerdá, son los módulos prolongados hasta prolongables, digamos, en teoría hasta el infinito. Este es un plano geométrico de los que ayudan a conocer y apoderarse del espacio, por descontado, a diseñar, a modelarlo. Este es también un ingeniero de caminos, demuestra el peso de los ingenieros de caminos, pues este que es uno de los mapas más completos del entorno de Madrid de 1866 de Juan de Rivera, es un mapa de acequias, sin más, es un mapa para dibujar las acequias que iban a ir al canal de Isabel II. Pero donde se ve todavía el Madrid apenas está empezando a desarrollarse el barrio del Retiro, todavía no hay en Sánchez, Madrid está contenido en las fronteras de sus cercas que ya no tiene, pero se ve perfectamente la importancia también, se podría ver con detalle en el mapa, la importancia de los patrimonios, toda la historia urbana de Madrid está marcada por el patrimonio real, como hemos visto antes, por la importancia que pueden llegar a tener. Y lo que soñaban, ese primer modelo de reforma era un modelo, era el modelo francés, el modelo de Osman que se impuso por toda Europa, el modelo de reforma interior. Nunca la reforma interior llegó a tener el peso que llegó a tener en Francia. También hay textos muy críticos en un momento determinado en Francia contra Osman. Pero lo que es, está basado en las demoliciones y está basado sobre todo en lo que se llamó en Francia el apercé, abrir una calle, atravesar una calle. Y es atravesar esa ciudad malsana, apretada, compacta, insalubre, inviable, atravesarla con una calle. Las obras en el París histórico son verdaderamente espectaculares. Las obras en Barcelona, en Barcelona, las obras de reforma, todavía está aquí Barcelona rodeada por las murallas, es hasta 1859 un trabajo de un urbanista guardia y García Espuche, o dos. Solo se ve todavía que abren la, me parece que es la calle Princesa, esa, vamos, son operaciones mucho más limitadas. Lo mismo en Madrid, esto es un trabajo de mi querido compañero Rafael Mas, un trabajo sobre el relleno del recinto a través de la desamortización que permite crear espacios públicos. Por ejemplo, tienen, a ver si ahora acierto, pero la verdad sin necesidad, no acierto, la verdad sin necesidad que la digo yo, la Plaza de Oriente, como una de las grandes operaciones que aparece. Y otra operación más, que es a la que me voy a referir. Bueno, esto lo ponía un poco provocadoramente, porque también la reforma de Osman, claro, va acompañada de esto. Hay muchísimas fotos que quedan de esto, es decir, todo él, la infravivienda que surge al hilo de los desalojos y de la miseria que va asociada. Cerdá, y eso es muy interesante, Cerdá lo denuncia. Cerdá dice, no se puede expulsar esas almas del interior como está haciendo, se está haciendo en París. Sin embargo, él es un convencido de la, es mediados de los 50, un poco anterior a nosotros. Bien, un caso concreto quería plantearles, porque a mi modo de ver es muy interesante, o al menos así lo estudié yo y así lo conocí, que es el caso de la Puerta del Sol. La ven, ¿no? La Puerta del Sol antes de la reforma. A ver si la consigo. Antes de la reforma. Simplemente era el cruce de calles, el cruce de calles entre Mayor y Alcalá y entre Arenal y San Jerónimo, ¿no? Es decir, no era un cruce de calles y este era el casco, ya estaba el Palacio Real y tal. Entonces, la reforma se plantea como una operación realmente de alta política y se plantea con el modelo de Osman. Se trata de derribar, se trata de derribar para abrirla, por muchos motivos, porque estaba gobernación, para empezar, para desfilar, ¿no? Uno de los motivos también de la reforma, para que desfilaran los ejércitos de la patria, pero también para sanear, para modernizar el… aquí tienen una foto de antes y una foto después y sobre todo tienen a la derecha todo el caserío que se lleva por delante la reforma. No sé si lo llegan a advertir, lo que está en trazo más… se ve mal, pero vamos, se ve la parcelación anterior, ¿no? Se ve la parcelación anterior. Imagínense, no traigo aquí ese caso porque es otro interesantísimo, lo que se llevó por delante la Gran Vía, lo que se llevó de caserío la construcción de la Gran Vía. Esta es un magnífico foto, una foto de Clifford, del gran fotógrafo, que estaba conservada y que encontró una compañera nuestra en el archivo del Ministerio de Fomento, la Puerta del Sol antes de la reforma, con esas calles estrechas, esas calles… aquí incluso tenían más anchura, pero normalmente eran de un solo portal y un solo hueco, ¿no? Y aquí muestra los enfrentamientos del poder. Duró muchísimo la reforma de la Puerta del Sol, duró muchísimo porque se enfrentaron. Los enfrentamientos de los expertos unos frente a otros. No puedo ahora… esto lo ha estudiado Navasquez, no me acuerdo cómo se llama Navasquez el nombre en este momento, Joaquín, me parece, que es un historiador del arte. Y tienen aquí planos que son de la Academia de Bellas Artes, uno de los más bellos, me parece que debe ser el cuarto y el plano de abajo final es el que prospera, que es el plano del ingeniero de caminos. ¿Por qué prospera el plano del ingeniero de caminos? Por un motivo muy concreto. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué tarda tanto y por qué acaba prosperando ese? Porque se declara la Puerta del Sol kilómetro cero de la red viaria de España. Y en ese momento ya se puede emprender como una obra pública de carácter nacional. O sea, que ahí es donde quería enlazar la importancia del poder, del poder a distintas escalas, en este caso, y de distintas funciones, o las distintas herramientas de las que se pueden valer para un trabajo sobre el territorio. Esto es la Puerta del Sol en plena construcción. Estaba ya gobernación, estaba ya lo que era el Ministerio del Interior y ahora es la sede de la Presidencia a la Comunidad de Madrid, pero ven que todas las calles del Carmen y todo eso estaba totalmente distinto. Y esto es cuando aparecen las primeras casas modernas, los primeros bloques residenciales modernos totalmente parisinos, son los que aparecen en la Puerta del Sol y es el proyecto de Lucio del Valle, que es uno de los grandes ingenieros de caminos del siglo pasado y que pasaron, me parece que habían pasado 10 o 12 años y se había interrumpido mucho la obra. Empezaron a pasar entonces, se dan cifras de circulación verdaderamente espectaculares en el Madrid de entonces, no tengo aquí ninguna. Aquí me parece que lo he traído de forma que se pueda ver más clara. Aquí están las transformaciones, el área afectada por la reforma sobre un plano anterior a la reforma, el de Peyronet, y un plano, el de Ibañez-Ibero, el de 1874, el de Ibañez-Ibero, posterior a la reforma. Y se ve la modificación que naturalmente en comparación con París puede parecer muy poca, pero que es muy espectacular. Se discutió muchísimo si se ponía estatua en el centro o no. Eso no sabéis lo que pudo haber allí de discusión y de insultos y de ataques y de agravios entre unos y otros. Los arquitectos estuvieron todo el siglo agraviadísimos. Y cómo llegaron a estar cuando, perdón que lo traiga a colación, pero a mí me gustó mucho cuando hice este trabajo, que además eran arquitectos y urbanistas, arquitectos y urbanistas e ingenieros, cuando se llega al Corbusier, el Corbusier dice que los verdaderos arquitectos del siglo XIX fueron los ingenieros. Me parece que decía yo, como toda frase muy feliz, se pasa un poquito, pero bueno. Bueno, no termina ahí. Como he señalado antes, hay esos planes de viabilidad urbana y ha sido muy recientemente descubierto que Cerdá hizo un plan de viabilidad urbana encargado por el gobierno para Madrid. Un plan de viabilidad encargado por el gobierno para Madrid. El libro es magnífico, detalla. He puesto ahí sus textos solo para llegar al término cultivo urbano. Lo que se debe hacer es cultivar la ciudad como se cultiva el campo, es decir, parcelarla, dividirla y cultivar, allanar, etcétera. Leer el plano, saber cómo promesa y supeditarlo todo a la movilidad. Hay centros de acción que es de donde surge el movimiento y a partir de ahí la vialidad aparece o la vialidad que dice en el primer texto y viabilidad después como clave de la estructura propuesta. Bien, no se llevó a cabo, ni siquiera se le pagó a Cerdá, que tuvo una vida muy precaria. Ni siquiera se le pagó, pero quedan los planos. Estos son de los numerosos planos que hizo de los estudios. Esto era la viabilidad existente, estas eran las calles que existían, uniendo las puertas entre sí de la muralla y esta es la propuesta. Lo más llamativo de la propuesta, como verán, es esa gran recta que unía cargándose lo que fuera, pasando por donde fuera, las dos estaciones, las dos estaciones previstas. No había muchos escrúpulos en, per se, en atravesar o abrir la ciudad histórica. Este es el archiconocido, no por ello menos valorado, me entusiasma, proyecto de 1859 para Barcelona, del propio Cerdá. Como bien saben, ahí vuelven a surgir problemas de poder. El de Cerdá se lo encargó el Ministerio de Fomento, el que triunfó en el concurso y luego esto lo impuso Fomento, pero el que triunfó en el concurso era el del arquitecto de Barcelona, que era mucho más remilgado y, sobre todo, tenía mucho más remilgado en la unión entre todo el problema, en la unión del casco histórico con el ensanche. Como ven, el ensanche es un desmesurado, realmente, pero es el verdadero ensanche y una de las grandes joyas del poder del territorio urbano o del paisaje urbano. Fíjense todavía cómo queda en una foto satelitaria, que es verdaderamente espectacular, pero quiero manifestar aquí algo en relación con el poder. Esto era lo que preveía Cerdá, que tal como lo han estudiado los arquitectos y los urbanistas, incluso los geómetras, era un modelo perfecto, unas manzanas 113 metros por 113 metros, estaban perfectamente calculados los chaflanes, hace un estudio de chaflanes para que puedan pasar los carros o los carruajes, estudia perfectamente la relación de los espacios abiertos y de los espacios construidos. Fíjense el tamaño de los espacios abiertos en el modelo de Cerdá, es decir, había un gran espacio abierto entre los cuatro bloques en cada manzana. Estos son los detalles geométricos de la planta de las manzanas, que responden a su modelo y vuelvo a insistir sobre el espectacular espacio abierto, espacio verde, que constituía la Coug, el patio de las manzanas. Estos modelos que se han hecho, con motivo del centenario de Cerdá, se han hecho muchos libros magníficos, pero este es un gráfico, a mi modo de ver, extraordinariamente expresivo. Esto fue lo que de verdad pasó, porque luego llegaron los promotores, llegaron los caseros, y el modelo económico que había trazado perfectamente Cerdá, con las cesiones al ayuntamiento, etcétera, pero desde luego, respetando estas proporciones, fue desapareciendo. La manzana de Cerdá se va densificando, los espacios abiertos se van reduciendo. Ahí tienen que pasar de 67.000, me parece, a 18.000 en este modelo y luego puede llegar a cerrarse. Puede llegar a cerrarse y entonces aquí ya estamos en que el espacio construido ha pasado de 52.800 a 254.000. Pero el proyecto de Cerdá era el otro, el proyecto de Cerdá era claramente el otro y no llegó a ver o murió arruinado viendo cómo se producían los desmanes sobre su modelo. Lo mismo pasó, aunque el ejemplo de Madrid no tiene comparación, el ensanche es bonito, pero no es el de Barcelona, el de la example de Barcelona. Lo mismo pasó con el ensanche de Castro, donde, como saben, me parece que quedan dos manzanas, las que están aquí, la de Jorge Juan con Goya, una de ellas, que quedan con el espacio jardinado inicial previsto por Castro. Estas son las manzanas originales de Cerdá que permanecen, que vienen los libros y que se pueden visitar y es muy interesante visitarlas, pero paso ya de tema. Paso de tema terminando con una afirmación que puede ser sorprendente. Ese espacio histórico, lo que a partir de ese momento empezamos a llamar de los ensanches, empezamos a llamar la ciudad antigua, la ciudad histórica, el casco, esos cascos estaban muy hacinados. Bien, pues si se ven, si se hacen ejercicios de medir los espacios abiertos, son las dos de arriba, en los cascos, en un ejemplo de casco y en un ejemplo de Madrid, el casco antiguo de Madrid y un sector del ensanche, el espacio abierto en el casco es mayor, porque había más relación público-privado, porque había las huertas de los conventos, porque había un manejo público-privado. En cambio, en el ensanche ya es realmente las calles, en este caso, en este caso no es que eso. Cuando llega el urbanismo moderno, pasamos a los polígonos abiertos, ya saben, vuelvo a citar el Corbusier, que es el creador del urbanismo moderno al decir, se acabó la calle, lo que hay que hacer es dar, solear, dar higiene por todos los lados de la casa. Vayamos hacia arriba y hagamos muchos espacios abiertos. No es mi tema hoy, sería un tema precioso, lo desarrollé en alguna otra ocasión, pero el problema es, esos espacios abiertos que están, esos espacios públicos que están ahí, en esas torres, estas son rectangulares y tal, no sé exactamente dónde es, pero esos espacios públicos, ¿quién los cuida? Esos espacios públicos tienen un tamaño, los del urbanismo moderno, tienen un tamaño inmanejable para la gobernación de la ciudad y entonces se convierten en lugares inseguros, de vandalismo, etcétera. Lo único que quería manifestar no era tanto eso, como que la ciudad histórica sí tenía una buena relación de espacios verdes o de espacios abiertos con relación a los espacios construidos. Un ejemplo que espero les guste, los entornos de la ciudad y cómo se manejan, la pradera de San Isidro, que es una frase de otro ingeniero de principios de siglo, el tapiz de Goya de la pradera de San Isidro debería bastar para hacer de este sitio un lugar intangible. Yo estoy convencido, debería haber bastado, debería haber bastado y lo dijeron a principios del siglo XX, pero sabemos lo que ha ocurrido. El tapiz de Goya lo he visto yo el otro día en el Prado porque estaba la colección de tapices de Goya sobre Madrid, es verdaderamente una cosa escalofriante de puro bella. Y ahí sale esa visión. Madrid es una ciudad muy apta para las perspectivas porque tiene vaguadas, lomas y vaguadas, ¿no? Y hubiera sido muy apta para las perspectivas y desde el río Manzanares y desde la pradera había esa vista. Todavía a principios del siglo XX seguía así. Había sus huertas, paseos arbolados, que eran el diseño típico de los entornos del río y esta es la llamada por el plan, primer plan de la, por el plan del 64 de Vidagor, la llamada fachada imperial, que decía todavía hay que conservar la fachada imperial. Bueno, ya ven lo que es la fachada imperial, ¿no? Es decir, cómo se ha macizado del otro lado. Yo creo, aunque yo le oí decir al profesor y arquitecto chueca, que era por una persona encantadora, que realmente la catedral no le ha hecho un favor a la fachada imperial. Chueca dijo delante de mí, dijo un día, le puse la cúpula y supe que era una catedral. No sé, pero falta ahí todavía el otro edificio que se ha hecho recientemente, que es el de las colecciones reales, que hay discusiones sobre ello, hay muchas discusiones, como saben, y sobre todo se ha roto la perspectiva. He traído voluntariamente a principios del siglo y al final, porque en el medio todos los planes decían que uno de los valores sobresalientes de Madrid, uno de los más patrimoniales, era la fachada, esa fachada occidental. Bien, y luego está la aparición de los… piensen que en una de las operaciones que voy a mostrar al final, a ese edificio de España le van a colocar ocho plantas más encima, con lo cual dará mucha más sombra sobre la plaza de España, a pesar de que dice que lo hacen para recuperar la plaza de España. Otra imagen de lo mismo, otra imagen, con la magnífica, en cambio, va a mi juicio cúpula de San Francisco, y también hubo toda la operación que se ha interrumpido judicialmente del Arzobispado, todos esos edificios del Arzobispado. Más imágenes que son todas aproximadamente del año 2000. Y esta es una muy mala que tengo, pero que no encontraba otra, desde la Casa de Campo una vez ya hecha la obra del río y una vez ya hecha la modificación de la Casa de Campo. En todo caso, la fachada imperial esa se ha tergiversado completamente. Es decir, ese magnífico edificio del Palacio Real, más todos los demás que tenía y las cúpulas de las iglesias clásicas han desaparecido. Bueno, termino con algunos pensamientos y algunas imágenes del mundo en el que estamos o de este crecimiento finisecular que yo lo he llamado, lo que ha sido en Madrid, ha habido, como saben, un decenio de oro, una década de oro, que ha sido entre el 95 y el 2005, que ha dejado Madrid, como sabemos, que ha dejado Madrid con las deudas y los contenedores residenciales inocupados y las vías inutilizadas y estropeándose. Este es un pequeño dibujo que hizo Fernando Terán cuando ingresó en la Academia de Bellas Artes y que, bueno, no era fácil reproducirlo, pero que si llegan a ver algo me parece que es expresivo para decir, se acabó la ciudad limitada, ¿no? Estamos en el esprol, estamos en el desparrame, en la diseminación urbana y eso sin tener en cuenta hasta dónde puede llegar esa diseminación, esto es el entorno. Lo había dicho ya en su magnífico libro Lewis Munford, Lewis Munford, en La ciudad en la historia, que dice sobrevolamos ahora, me parece que hay un párrafo que dice sobrevolamos Los Ángeles o sobrevolamos, mejor dicho, Buenos Aires y ya no hay límites. Lo que hay es lo otro, la ciudad ya no se reconoce. La ciudad central ha dejado de ser reconocible nada más que para los turistas porque está desneilizada. Pero bueno, ahí, como dice Fernando Terán, pinta todo tipo de infraestructuras, todo tipo de equipamientos, cuántos centros comerciales pueden llegar a caber en las periferias urbanas. Parece algo verdaderamente misterioso. Y les planteo la cosa en relación con el planeamiento. Aquí ya no estaríamos en un poder mucho más complejo, siguen siendo los mismos actores, pero aquí me voy a centrar más en los planificadores, responsables del planeamiento. No he podido traer un plan magnífico, el plan llamado Zuazo, el plan de la información sobre la ciudad de 1929, que salió a concurso, pero bueno, tampoco hubiera aportado, pero está toda en la red, lo que pasa es que está protegida. El primer plan de ordenación que se hace en la posguerra, ven todavía los límites de Madrid, Madrid era muy pequeño, el ensanche apenas estaba, el ensanche, se me ha olvidado decirlo antes, se contraponen todo el siglo XIX, reforma interior y ensanche. Se opta por los ensanches, pues los ensanches, como se van ocupando según la especulación de los promotores y de los caseros, etc., no se ocupan, quedan ahí como unos reservorios de suelo enormes y que admiten luego ya todas las manipulaciones. Rafael Mas, que era el mejor conocedor del ensanche, lo hizo la tesis sobre el ensanche de Salamanca, nos llevaba siempre a ver, cuando venía alguien de fuera, siempre le llevaba a ver, me parece que es en Príncipe de Vergara, que entonces se llamaba General Mola, pues después de la calle Ortega y Gasset, que su mujer llamaba siempre Lista. La señora de Ortega y Gasset se subían en el taxi y decía, la calle Lista, dirá usted Ortega y Gasset, y dice yo, la llamo siempre Lista. Bueno, pues por ahí hay una casa que enseñaba, perdón en lo que me lío, hay una casa que enseñaba Rafael Mas que tiene nueve crujías, nueve crujías como en el centro de León, como en la ciudad más histórica, más brutal, nueve patios que son verdaderamente tubos de respiración, de respiraderos. Es la perversión total de la idea de ensanche del propio Castro. Bueno, 1946 todavía está Madrid muy contenido, 1964 es la aparición del urbanismo moderno, se ha promulgado la ley del suelo, es el plan Vidagor, es el gran eje, ya empieza a haber una estructura que opta por el norte y por el sur, está la limitación del pardo a poniente, está lo que supone el retiro y ha quedado completamente desbordado, ahora ya está ocupado el ensanche, o realmente está ocupado el ensanche, no tengo y no tenemos tiempo el detalle de la estructura, pero me interesa más ir a los dos últimos planes. Este es el de 1985, que se realizó en el primer ayuntamiento democrático, que presidía, el alcalde era Tierno, perdón, estaba saliendo de tanto el tiempo, Tierno, Tierno Alban, y que hicieron Eduardo Leira, Mangada, etc. Este es el esquema con el que ellos se manejaban. Lo traigo aquí para varias cosas. Una, porque era un momento de austeridad. Las crisis, lamentablemente, y en esto habría que relacionarlo de una forma, no se puede hacer ley, pero las crisis para el territorio, para que la conservación no son tan malas, para todos los humanos, para nosotros, para las sociedades son pésimas, para la conservación del patrimonio suelen ser épocas bastante más comedidas. Bueno, pues como veníamos de la crisis del petróleo, se hace este plan con los textos de la austeridad, un arquitecto que acaba de fallecer, un urbanista magnífico italiano, Campos Benuti, que tenía la ciudad y la austeridad, o la austeridad en la ciudad. Se trataba de sanear un poco todo el centro, pero de contener el crecimiento, no sé si lo llegan a leer, consolidación de la almendra, ahí aparece la palabra almendra, la metáfora almendra, consolidación de la almendra como área central del área metropolitana, después en rojo el distribuidor y canal viario especial, y es la M30, vamos, es la M30, que en ese momento se está llegando a la M30, después lo importante es, me parece que está como GES, cuñas verdes como espacios libres y, sobre todo, parques suburbanos y áreas forestales rústicas. Si ven, se iba al modelo que se quería de Londres, que era una corona verde, un cinturón verde y forestal. En ese momento, ¿qué pasó? Que Madrid empezó a crecer, que Madrid empezó no a crecer, abajo tiene el crecimiento de población. Lo que ha pasado en esos años de la burbuja no es que creciera la población, no es que hubiera más viviendas para quienes lo necesitaban, es que aparecieron muchas más viviendas, probablemente, para quienes no lo necesitaban, para especular. Entonces, mientras la población crecía así, la artificialización del suelo que utilizan los mapas Corinland Cover, la artificialización del suelo, es decir, todo el suelo que ya no es natural, es decir, que es urbano, hay infraestructuras, etc., había crecido de esta forma. No sé si llegan a apreciar los rosas. El rosa primero, o sea, hasta 1987, el rosa un poquito más oscuro es de 1987 a 2005 y de 2006 a 2010 todo lo exterior. De hecho, la estructura urbana del plan de 1985 es el que tienen a la izquierda y el plan de estructura urbana de 1997, el plan general de ordenación urbana metropolitana, perdón, de Madrid, es el que tienen ahí. Como supongo verán, se han incorporado como residenciales trozos espectaculares. De hecho, se puede resumir esto en una sola frase. Se ha pasado de la M40 a la M50. Madrid ha rellenado absolutamente todo su ámbito. Le queda el pardo y le quedan los espacios verdes. Pero todo lo demás, Madrid-municipio, está absolutamente urbanizado, completamente urbanizado. Con esas grandísimas operaciones que tienen aquí, que se llamaron los PAUS, los plan de actuación urgente, y otras obras destacadas, me parece que las tienen aquí señaladas, pueden ver los tamaños, las de arriba, fundamentalmente las que ya conocemos bien, las tablas, San Chinarro, todo eso donde se iba a hacer el parque, el segundo, recuerden cuando un alcalde hablaba de que se hacía la segunda casa de campo en la zona de Valdebebas. Está ahí las tablas, San Chinarro, el cuatro es San Chinarro, el siete, este blanco, es Valdebebas, y la extensión del aeropuerto, cuando se opta por el solo aeropuerto, no son decisiones políticas, decisiones políticas en un municipio evidentemente democrático, y un estado democrático porque son personas elegidas. Pero yo me pregunto a veces, en esta democracia un poco imperfecta que tenemos, hasta qué punto han planteado todos sus planes. Es decir, no sabemos si hemos votado un alcalde que estaba capacitado para hacer operaciones de esta envergadura tan espectacular. Y todos los desarrollos del sur, particularmente el 14, es uno de los grandes quebradores, no, el 14, el de los... el de Vallecas, el de los carros, Valdecarros, el 14, sí. Valdecarros, que están en una situación muy, muy difícil. Aquí tienen... Pasó algo más que en el año 12, un juez y después el Tribunal Superior de Madrid declararon ilegales los PAUS. No solo estaban hechos, no solo se habían urbanizado, no solo se habían construido los contenedores, pero había muy poca gente, sino que además se declaran fuera de planeamiento, porque no tenían, muchas cosas, la calificación de planeamiento. Tengo que decirles que fundamentalmente fue por Valdebebas, no precisamente porque alguien, no porque se recurriera, no porque me parece que había recurrido el Grupo Parlamentario Socialista o el Grupo Socialista del Ayuntamiento y otros, pero había recurrido un señor particular contra el señor, otro señor particular, Florentino Pérez. Y acabó en un momento determinado ganando. El Ayuntamiento dijo que era una cuestión formal, que iba a arreglarlo tal y está en ello. Está arreglándolo, pero creo que no está totalmente arreglado. Si lo quieren ver su situación con todo detalle, tienen en la red, en la hoja del Ayuntamiento, el seguimiento de la gestión en los nuevos desarrollos urbanos. Es un documento muy largo, pero vienen con todo detalle y ahí ven el enorme desarrollo de suelo que se había producido en escasamente 10 años, porque desde 2008 está todo paralizado. O sea, que en 10 años ese suelo es el que se había desarrollado. Bueno, ha dado lugar a cosas, esto no me digan que son un poco, no son que sean provocativas, son fotos de la modernidad. Ha dado lugar a cosas como estas que se ven cuando se vuelve de Barajas al norte de Madrid, esta ciudad de la justicia que está paralizada entre Valdebebas y el ensanche de Barajas. Bueno, está paralizada, ahora me parece que se ha reemprendido. Ha dado lugar a cosas como estas, perdón porque lo he traducido, al ensanche de Vallecas. Al ensanche de Vallecas, si no lo conocen, tienen que dedicar. Yo sé que he querido arrastrar a los socios de la Sociedad Geográfica, querido director, a ver barrios de estos, pero solo quieren ver el Madrid de los Austrias. Que habéis visto cómo es la almendra. Y este es el ensanche de Vallecas, es que merece la pena verlo. Es decir, merece la pena ver esto un domingo absolutamente vacío. Este proyecto, que tiene esos artefactos ahí o esos que se llaman árboles del aire porque tienen un sistema de riego interior que producen un bienestar y que merecieron un premio de urbanismo sostenible en su día. Bueno, los árboles están así, el tamaño de las calzadas es espectacular. Y en cambio, si se va al ensanche viejo de Vallecas, si se va al Vallecas Pueblo, se ve el bulevar absolutamente abarrotado. Por decir un poco hasta qué punto deberíamos de conservar cierta tradición, ciertos paisajes vernaculares o de los poderes anteriores para actuar. Esto es como saben que se han deslocalizado las grandes sedes bancarias de nuestro país. La primera fue el Banco de Santander. Está instalada en Boadilla del Monte. Es una verdadera ciudad como un castillo. Vamos, está cerrada y tienen todo, aparcan y no salen a nada. Simplemente aparcan en el subterráneo. Y estos son los ajardinamientos contemporáneos que no están todos... Y este se ha terminado recientemente. Es la sede del BBVA en San Chinarro. Como saben, bueno, también San Chinarro con esas parcelas enormes, me parece que es esa urbanización. Y quería terminar con otro mapa del poder, con otro mapa del poder que no sé si voy a poder poner. Si puedo, lo pongo. Porque este lo podéis encontrar en todas partes en la red. Está en Google. Esto es la operación Mau Calderón. Cuando se vaya el Calderón sobre el tapiz de Goya habrá eso. Y aquí tenéis... Pero lo que quería decir es aparecen otros mapas y aparecen mapas de movimientos corporativos, de movimientos asociativos, de técnicos, etcétera. No sé si... ¿Le doy si...? No. Se ha salido. No, pero es que tendría que haber... No tenéis más que poner mapa de los horrores Google porque lo pone Google. Y se abre uno a uno. Son todas esas banderitas que hemos visto ahí. ¿Cuáles son las más... Termino seguida. ¿Cuáles son las más espectaculares? Y ahí estamos en poder, poder. La de Chamartín. La de Chamartín que va a enlosar vías y vías. Aparentemente... Y luego ajardinar encima, como si encima del cemento de eso podría salir... Bueno, ajardinar encima y hacer una calle de rascacielos. Eso es una operación que está ya dada... Estaba dada a Argentaria. Era Argentaria. No a BBVA, sino a Argentaria. Y a la promotora de Argentaria. Esa se ha resucitado a última hora. A última hora, quiero decir, en los últimos meses del periodo municipal, de esta etapa municipal, la operación de campamento, que parece, según parece, se va a entregar al mismo comprador chino que va a comprar el edificio España y donde se van a quitar los cuarteles y también estaba pensado soterrar la carretera de Extremadura, pero en donde, si ya no están los cuarteles, pues ya no se sabe bien si... Pero donde parece que va a haber un gran... Pues el Eurovegas que no fue, puede aparecer en campamento. Yo espero todo esto que no ocurra. Pero en todas esas bateritas hay operaciones, algunas tan descomunales como las que estoy describiendo o otras en pleno río. Está dando lugar a los cambios de propiedad enormes. Claro, una vez que ha aparecido el Madrid-Río, se va a poner un centro comercial de tipo californiano como en Antonio López, en la salida de Vallecas, un centro comercial descomunal que cierra la comunicación de Vallecas con el río, etcétera. Todo esto se está tramitando. Si se puede tramitar o no, es una interrogación que dejaría planteada. Si pertenece a la coherencia y al respeto democrático el hacer todo esto que ha estado más o menos paralizado por problemas judiciales, aunque sea legítimo, pues es la cuestión que dejo planteada y me gusta terminar con ese mapa de los horrores, que es exagerado evidentemente el nombre horrores, pero para decir que caben otros mapas, que son los mapas que nosotros podemos hacer, los mapas que todos, es decir, que ya no son los mapas del poder ni de los que crean, ni los mapas que asociaciones de vecinos, comunidades, perjudicados, en Tetuana hay muchísimos movimientos, hay unas cosas de paisaje, etcétera, están haciendo en este momento y entonces pueden pinchar cada banderita de esas y verán una operación. Muchas gracias. Aplausos. Si hay preguntas o quería preguntarte si antes de que se aprueben estas cosas los ayuntamientos, los municipios no consultan con organismos oficiales para asesorarse, supongo que sí, ¿no? Las academias, los colegios de ingenieros, colegios de arquitectos. Bueno, lo que pasa es que sí, el colegio de arquitectos a mí me consta que está posicionado casi en todos los casos en contra, pero bueno, hay una comisión legalmente establecida del patrimonio histórico que es la que se pronuncia, los organismos propios de urbanismo, etcétera. Yo iría a una reflexión más general. A mí me parece que no hemos encontrado todavía la enorme potencia de las redes sociales para la participación pública. Es decir, cuando los planes que he mostrado antes, cuando el plan Vida Gore, incluso cuando el plan del 87, por mucho que lo difundieran, pues lo tenían acceso a ello las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, las comunidades de vecinos, pero no había, o los expertos. Y además tenían acceso a un plan ya cerrado. Por lo que luchamos desde foros que se llaman de cultura del territorio y estas cosas y del paisaje y esas cosas. Es que sirvan como elementos para que haya un planeamiento también consensuado de abajo arriba, no solo de arriba abajo. Es decir, si te dan un plan cerrado de esa envergadura, esa estructura, cualquier vecino queda desarmado ante los expertos o ante los supuestos expertos que a lo mejor, pero está habiendo muchos foros, se discuten estas operaciones, están siendo muy, muy discutidas. Yo creo que es una de las cosas que va a alimentar la campaña electoral, me parece, porque a tenor de que ya digo que está en Google, eso, no es que esté escondido, está en Google, se obre como tal. Pero yo por lo que abogaría es porque hubiera una verdadera participación pública y me parece que las redes sociales, más que mucho tuit, debían de permitir que realmente hubiera una participación posible, es decir, que no te dieran la operación hecha. Por ejemplo, es que cualquier operación, el Madrid-Río, yo estoy deseando, no consigo buscar, encantar chicos que me ayuden a hacerlo, hacer un trabajo sobre el Madrid-Río. ¿Quién va a decir que está mal? Haber enterrado la M30 y dejar el río por arriba es evidente, ahora se podía haber hecho de otra forma, con menos costes, etcétera, etcétera, yo creo que sí, que está llena, desde luego, habría que ver cómo está llena, porque a mí me parece que está muy promiscuamente llena, es decir, que van los niños con las bicicletas, los viejecitos, etcétera, que habría muchos, y esas cosas de diseño, a lo mejor, o que no fueran pinos, una arboleda de pinos es como un paseo del Prado por Andón de Márcia, no son pinos, son caducifolios, va en su mismo principio. Entonces, yo creo que en muchas cosas, con independencia de que el poder lo ostenta, quien lo ostente legítimamente y democráticamente, se podría dar muchas más vueltas a las cosas si realmente se tuviera la voluntad y si aprendiéramos a hacerlo, porque yo hasta ahora solo he visto que como colegio de geógrafos nos consultaban con un documento cerrado diciendo que hiciéramos unas alegaciones, hacen las alegaciones, después dicen, como en el Parque Guadarrama, ha habido 300.000, no somos capaces y bueno, ahí se termina el proceso. No sabes realmente cuánto, yo creo que el seguimiento tendría que ser desde la base y eso se está haciendo en muchas partes del mundo y el paisaje y la cultura del territorio está ayudando a eso. Naturalmente que hay que consensuar con los que están, pero no son ellos los propietarios, los propietarios son también los otros madrileños, los que nos visitan, etcétera, pero tampoco vamos a hacer una ciudad para los turistas. Yo he oído al ayuntamiento decir que lo de la plaza de España es para cuando vengan muchos chinos que además se les va a poner, esto de verdad fue una sesión de una hora en que dijeron que como si no nos habíamos dado cuenta estaba allí Cervantes o el Quijote, es que el Quijote está en la ciudad de Quijote que sucedía un centro cervantino cultural y que habría muchos sitios para comer, para tal, tal y se estaría representando Rinconete y Cortadillo. No lo estoy diciendo en broma, así fue la justificación. Bueno, esa plaza que lo primero que pasa es eso, que le hace sombra el edificio España. Es decir, esa plaza yo de niña, que soy de la calle Gastambide, yo de niña la usaba muchísimo desde que se construyó el edificio España y es imposible porque está en la sombra, por ejemplo. Entonces, todo eso son cosas muy fácilmente resolubles. Está el asunto general de si es legítimo o no poner tantas acciones en marcha a última hora. Eso ya no me meto. de los árboles. Esas plazas que no tienen árboles, no tienen zonas verdes, por ejemplo, Callao, yo encuentro que es un horror esa especie de… ¿No se oye? Sí, ahora sí. que la moda esta de lo que llaman las plazas duras, ¿no? Que no tienen árboles… O sea, la pusieron de moda los catalanes, Claro, que me parece horroroso y esa cosa de que nos han enlosado toda la ciudad, toda llena de granito por todas partes. No sé, a mí me parece que yo personalmente no puedo… Sí, bueno, hemos llegado al desquiciamiento que habréis advertido de que los bancos son bancos angulosos para que uno no se siente, son bancos disuasivos, ¿no? Son bancos antiocupas, digamos, ¿no? Cuando el banco… Yo no creo que hubiera algo que estuviera tan bien inventado y tan bien pensado como el banco de toda la vida de tablones de madera. No necesita ningún… Y el paseo del Prado también está muy bien pensado y ha demostrado ya que… No sé, entonces, respecto a los árboles, a mí me parece que hay muchos factores, ¿no? Hay factores de tipos de jardinería, que si la una, que si la otra, tipo… Yo creo que en Madrid en todas las operaciones y miráis en la propia operación, Ríos ha metido una cantidad de granito que no es verosímil, ¿no? Ha debido ser carísimo ese granito en todas partes. Los alcorques son bastante disparatados y luego yo creo, esa es mi opinión, el otro día estaban cortando los árboles del Prado. Desde el centro de debates urbanos se protestó, estaban cortando los árboles del Prado, se hizo una protesta, tal, y dijeron lo que dicen siempre, estaban enfermos, había que quitarlos. Yo creo que hay unas contratas que primero los enferman. En mi barrio actual, que ya no es Castanvides, sino Arturo Soria, podan los cedros. Yo no había visto podar los cedros nunca. No sé desde cuándo los pinos y los cedros necesitan podar. Podan los cedros, naturalmente enferman porque les dejan abiertas las heridas, se puden por dentro y luego los cortan. Yo creo que hay mucho del abaratamiento de las contratas dicho en Plata. No lo están haciendo los… Ahora han hecho todo un repertorio desde que se caían árboles, de repente se cayó uno y mató a uno o dos y entonces los están haciendo un seguimiento. Pero yo hablé con uno de los expertos precisamente el jueves pasado con lo del Prado y me dijo, me acaban de decir que es que están enfermos. Digo, están enfermos, pero es que están con grúas y están llevándoselos. Son además todos los que están del lado de la Tizen, ¿no? No te oigo, Pil. Bueno. Pues si no hay más palabras. No, no, no. Ah, sí, sí. Quiero hacerte una pregunta. Sí, me oyes, ¿verdad? Sí, sí, te oigo muy bien. Bueno, yo quiero saber cuál es tu opinión de experta y como geógrafa y el mundo donde vives académico, bueno, el mundo donde te mueves académico, cuál es la propuesta que tenéis vosotros para este planeamiento extensivo que estás diciendo ahora, este urbanismo extensivo y en concreto sobre la Operación Chamartín que ahora mismo, hoy, mañana, se acaba el último plazo de alegaciones porque sabéis que se ha aprobado provisionalmente el nuevo planeamiento. Que, por cierto, lo tumbó mi estudio porque no cumplía ni siquiera la ley de la comunidad en cuanto a alturas. Nosotros estábamos en contra de esas alturas masivas que ponen ahí, ¿no? y alegamos y lo tumbamos y han hecho una reforma, siguen con lo mismo y, bueno, yo quiero saber qué es lo que pensáis sobre ese planeamiento y qué propuesta haríais vos, o si es que la tenéis, sobre esa herida, sobre esa herida que tiene la ciudad ahí y además que es uno de los únicos suelos que quedan como reserva dentro de, digamos, Yo, desde luego, al modelo que se está proponiendo que tú dices que es de rascacielos, estoy claramente opuesta, pero desde el punto de vista particular, pero creo que lo que habría que hacer es primero saber bien la situación jurídica porque yo, según parece, los que están presentando alegaciones dicen que es que la situación jurídica es irregular, que aquello era suelo público y se dio en unas determinadas circunstancias, ahora se han creado plusvalías y plusvalías y además se ha cambiado el uso a residencial muchísimo más y entonces ya no se sabe si sería factible la concesión que se hizo en su momento del suelo público. Ese aspecto creo que habría que estudiarlo con... A mí me parece, desde luego, que habría que pararlo de entrada, es decir, que un nuevo ayuntamiento elegido democráticamente en un mes y medio tendría que pronunciarse, no creo que se le puedan dejar esas cosas para que luego tenga que desenredarlas o desenvadejarlas, eso por descontado. Luego yo por... Con carácter personal dice lo que pueda tener de expertas o muy contrario a la ciudad diseminada, me parece que es más ineficaz, más cara, que gasta muchísimo más en todos los sentidos. Lo que pasa es que ya tenemos lo que tenemos, ¿no? Es decir, me da mi miedo perdonarme que haga una relación que no tiene nada que ver y un tema que he estudiado también son las repoblaciones forestales y un día determinado las repoblaciones forestales cayeron en desgracia y todos los ecologistas y los ecólogos se empezaron a criticar, en parte con razón, en parte exageradamente. Pero de hecho lo que se han hecho es abandonar, es decir, que si por lo menos se cuidaran, a lo mejor... Y eso me parece que va a pasar con estos contenedores públicos. El embalse, ese Sánchez Vallecas, que tú lo consideras, está absolutamente abandonado, es que está perdiendo las losetas, las luces, etcétera. Eso es lo que es terrible, ¿no? Y tiene que ver con esto del poder, que la administración haga una cosa y la contraria, casi siempre se caracteriza por eso, pero es que probablemente ahora el plan, como tú sabrás, el plan general que tocaba, la revisión del plan general nos ha llegado a culminar porque en definitiva no sabía qué decir. Era del mismo ayuntamiento que tenía que decir que es que el otro plan se había pasado muchos pueblos y lo dice, pero no sabe qué hacer con la situación creada. Es que merece la pena ver esos ensanches y esas acciones. Entonces, en relación con la operación Chamartín, yo creo que lo primero que habría que ver es cómo está jurídicamente y en segundo lugar, pues a mi modo de ver cómo se deben hacer las cosas, como he dicho antes, empezando en todos los niveles. No es que no lo hagan los ayuntamientos democráticos y los expertos, es que tienen forzosamente que ir viendo cada fase del planeamiento y del proyecto con todos los demás o ir proponiéndolo y ir recibiendo inputs y en su caso también hacer el seguimiento. Hay urbanistas y urbanistas bien conocidos y urbanistas que tienen obra importante, como por ejemplo uno que ha hecho lo de menor, que defiende la operación Chamartín porque dice que es una calle, al fin y al cabo que es una calle, que son esas que hacen los perutos detrás de uno seguido. Es prolongada la castellana no sé cuántos kilómetros y lo in... ¿Cuánto? Seis. Sí, tres. Y además lo basan en que yo he ido toda la vida por ahí a mi universidad que era la universidad autónoma y nunca me había fijado que esa curva es tan pronunciada, pero eso es uno de los argumentos fundamentales, que esa curva es verdad, que se llega al final de la castellana y ya la curva... Pero en fin, tampoco lo veo yo como para hacer cuatro kilómetros de rascacielos sin frivolizar. ¿Es que esto se habla? ¿Se habla como que un momento de una manera 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 que tendría que contrastarse. No, no, ese planeamiento ya está hecho en el caso de Echa Martín, estoy hablando y otros igual. Lo ha hecho Richard Roger, se ha aprobado provisionalmente, está en periodo de alegaciones, se cumplen los 45 días mañana y se va a aprobar, se va a aprobar y esa es la cuestión que mi pregunta era esa, si hacíais algo desde algunos desde los organismos públicos. Yo participo de algunos grupos que han presentado alegaciones y que han... Pero eso no... ¿Qué se puede hacer ya si se ha aprobado? A mí me parece que para el futuro lo que se debe hacer... El 7 de mayo se aprueba definitivamente. ¿Eh? El 7 de mayo se aprueba definitivamente. El 7 de mayo se aprueba definitivamente. Fíjate. O sea, habrá que llevar un natiz en que se... Mira, ¿qué te voy a decir? Como madrileña, yo... En un tema totalmente menos importante, pero importante. Para mí lo único, Madrid era verdaderamente un sitio que produce una identidad muy vaporosa, la verdad. Yo soy de la calle Gastambide, pero si algo producía identidad era Correos. ¿Eh? De repente lo hicieron ese palacio de ayuntamiento. Y el palacio de ayuntamiento dice, pero nos lo debían de haber consultado. Y eso sí que lo piensé, claramente nos lo debían de haber consultado porque nos significaba algo. Y ahora resulta que la candidata del mismo partido dice que no lo va a usar porque es un desban. Bueno, y ahora se va a perder toda la inversión. O sea, que no... Sí, que lo que creo es que tiene que funcionar una democracia participativa muchísimo más para todas las operaciones. que naturalmente la decisión la tiene que tomar quien ha sido elegido para ello, pero que tendríamos que enterarnos mucho mejor y no llegar a través de unas banderitas de Google. Ahora, ¿qué se puede hacer en Chambartín en concreto? Yo confío que no se haga, pero vete todo, ¿sabes? Y que no llegue el chino, yo qué sé. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.